Hola chicos hoy estaremos hablando de Flaherty en Currine Preferred Flaherty en Currine Preferred se fundó en el 2002 Código de Flaherty en Currine Preferred FFC Precio de inversión de FFC es ahora de 18.28 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de FFC Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información